Ven señores, si tengan presente, miren lo que sucedió El rancho, la instancia, don Vicente Pérez, a Pachita la mató Llegó este Vicente a las 3 de la tarde, sin darles a malicidades Le pidió el permiso al papá de Pachita, con Pachita quiero hablar Le pidió el permiso al papá de Pachita, con Pachita quiero hablar Pa' darle unas prendas que yo traigo de ella, y otras que ella me ha de dar Salió esta Pachita muy acobardada, como queriendo llorar Pues vete Vicente, soy mujer casada, y con nadie puedo hablar Pero este Vicente sacó la pistona, 3 tiros le disparó Estaba Pachita parada en la puerta, y en la frente le pegó Salió Doña Bondia, mamá de Pachita, como queriendo llorar De ver a Pachita bañada en su sangre, tirada en el moladar Salieron valientes hermanos y tíos, Vicente les ha parado Cris Pino Ropesa, que era su marido, fue el primero que murió Llegó el comisario y sus compañeros, queriéndolo apacivar Pero este Vicente que andaba endinado, luego les empezó a lavar Llegó al comisario y a sus compañeros, como le ayudó su suerte Decía este Vicente muy arrepentido, para que haría tanta muerte Pero este Vicente se fue con Pachita, a ver que le había pasado Ya pa' despedirse le dio tres besitos, y un abracito apretado Te fuiste chiquita, te fuiste chiquita, eras todo mi querer Te fuiste los héroes de uno al otro, y a los que fue el mundo en seis Y a los que fue el mundo en seis Y a los que fue el mundo en seis